Muy bien, regresamos. Bien, estamos esta semana antes de iniciar la Semana Santa de Reflexión, dándole a ustedes elementos necesarios para que acompañen sus hijos, les sugieran qué documentales ver, qué no ver y continuamos con los documentales de las películas, de los videos, las imágenes subliminales, qué hay detrás de las palabras, por qué sus hijos son agresivos, por qué levantan la voz, por qué son soberbios, pues las películas que ven por televisión o que bajan por Facebook o por la Internet les cambia su comportamiento. Vamos a continuar mirando imágenes subliminales porque usted lo ha pedido aquí en el canal 2 de Alpavisión. El trabajo de producción lo hizo Javier Marius Andrade en la Compañía Espiritual hoy de Julián Cabas Bedoya, el Juli, el papito de mi bella genio. Bien, ah, primero arranco con Tori Story, ¿no? Le contaba también que el Señor de los Anillos tiene una situación en los anillos de rebeldía, para que usted lo vayan analizando. Todos los animados, todos los cómics tienen dificultades, todos los cómics, por eso se han creado. No se han creado para que usted se divierta. ¿Por qué su hijo es drogadicto? ¿Por qué es mariguanero? Pues porque en las películas venden plantas de marihuana. Entonces la marihuana sale en las manos de los niños para que la consuma. Entonces ustedes, listo, observen ustedes cómo ven en la película esta, en la niña con la planta de marihuana, para que ustedes detecten los mensajes subliminales de las famosas películas de Anime. Aquí les he traído un clip de la película de Tori Story 1, donde aparece lo que se podría pensar que es un mensaje subliminal, o tal vez si es un mensaje subliminal o puede ser coincidencia, véalo. ¿Lo vieron? Si no lo vieron, aquí está de nuevo. Y si están tan troncos que no lo vieron ahora, vean la escena y se los mostraré. Miren nada más, pero qué curioso, una hoja que al parecer es de marihuana. Pero qué desgraciados al poner eso en una película de niños, con razón hay tanto drogadicto. No gritaba porque la muñeca lo espantara, porque como la gente piensa mal, no es que la muñeca fuera satánica, sino que el hermano estaba aterrado que su hermanita presumía consumir marihuana, ese es el mensaje. Sin embargo, pues algunos dicen que exageramos en los documentales. Voy a tratar de hacer nuevamente, el año pasado lo hicimos con Julián y Mauricio, traer la lupa y empezamos a mirar. Voy a la calle, ¿no? Porque empiezan a vender, ayer lo hicimos en un colegio en Eiva, empiezan a vender collares, aretes. Entonces cogemos los collares y le colocamos la lupa y vemos todos los rostros satánicos, las calaveras que venden y sus hijos son felices colocándole las pepitas aquí como hippies y está la cruz al revés, está patas arriba y tiene mensajes subliminales. Voy con el otro, ¿no, gordo? Bueno, los peligros del fake books. Face rostro, ¿no? Bien, mensajes subliminales en Facebook. En Facebook. Deboot. ¡Bien! Ll nécessaire. Te voy a poner una pirámide en Facebook. ¡Ve, gente! ¡Encomien! ¡Qué triste, mira ni visualmente! ¡Ve, gente! ¡Ve, gente! ¡Ve hay 속 on camera! ¡Ve, gente! ¡Ve, gente! ¡Ve, gente! ¡Chimá! ¡Ve! ¡Ve! ¡Lo vengo! Ayer mostramos en un colegio de Neiva la Coca-Cola, con el respeto de todos. En el hielo aparecen penes y vaginas. Entonces por eso dicen, ¿por qué será que el niño le gusta tanto la Coca-Cola? Porque en la figura de la Coca-Cola, al colocarse la botella, el pico de la botella en la boca, el niño ve en el hielo penes y vaginas. Dice, ay, a mi hijo le encanta la Coca-Cola. Para los que no quieren creer en eso, entonces la Coca-Cola destapa un tornillo, una cañería. Si usted destapa la mamá, no le echa Coca-Cola y lo destapa. Te le diente en la línea, hola. Hola. Sino que dijo, ah, bueno. Hola. Aló. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Con quién hablo? Con María Irma Ramírez. Muy bien, María, cuénteme. Para el visitado en el programa de paresión, que es muy buenísimo. Muchísimas gracias. ¿Quiere corte, confesión y arreglo de cabello? Sí, señor. Listo, queda inscrita ya. ¿De qué condominio me llamas? Señor. ¿De qué condominio? ¿De qué barrio? De Guillermo Lévano. Ah, ¿quintas de Guillermo Lévano? Sí, señor. Un saludito para quién. Para mi esposo que se encuentra trabajando y para mi familia que está en Bogotá. Muchísimas. Y en el cartón. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias. Muy bien. La Coca-Cola, entonces, también destapa cañerías, los tornillos y listo. ¿Cómo será que usted, también cuando tiene problemas de digestión, de diarrea, toma una Coca-Cola y lo tapa? De una. Pero el problema es la adición a la Coca-Cola, con el respeto de ustedes, me merecen, ¿no? Así que son los mensajes subliminales. Tenga en cuenta qué ven sus hijos en televisión. Pero como ustedes dicen, no moleste, vaya a ver la televisión. Entonces, entonces eso. Entonces, no moleste, vaya a ver la televisión. Padres de familia, profesores, estudiantes, líderes, cuando vayan a construir un barrio, exijan, eso lo dice el POT, Plan de Ordenamiento Territorial. La zona urbanística, ¿a dónde están los parques de recreación? Señor Héctor Julio Vargas, no me venga a decir que usted contrató, que le quedó mal el ingeniero. ¿Qué pasó con los parques públicos de la ciudad de Eiva? Si hay un columpio por ahí, le damos un ramo de rosas, un polideportivo bien pavimentado. No hay nada que van a hacer nuestros 120.000 muchachos ahora en vacaciones una semana sin hacer nada. Un polideportivo, ni para apestar la escuela y el colegio, porque el colegio no tiene polideportivos. Canchas, polvorientos, patios polvorientos, neivas sin profesores, sin batería sanitaria. No son elegantes. Es que los niños dejan el agua abierta, la llave abierta, entonces por eso no tenemos plata. Oye, salen unas cosas. Ahorra energía, es que los profesores dejan prendidos los ventiladores del colegio, entonces por eso no tenemos plata. Se están gastando la plata. Regalías del petróleo para salud y educación, no para el clientelismo ladrón. ¿Qué hacen la plata? Por favor. ¿Qué hacen la plata? ¿Qué hacen el impuesto predial? ¿Qué hacen con los comparendos? ¿Qué hacen con la plata? No, es que los niños no quieren el colegio, entonces dejan las llaves abiertas. ¿Y cómo hace el gobierno para pagarla el agua? ¡Ay, eso es una elegancia! Es un marco teórico que queda uno, mejor dicho, descrestado. Que a la salida del colegio los profesores no cierran el portón, por eso se ventan los ladrones. Y en los colegios no hay celadores. La señora del técnico me contaba. Me voy con mi marido, mi hijo, mi nieto a barriar el técnico. 25 salones para una pobre mujer barriando un salón. Porque no hay plata. Pero para sacalles, pancartas, para tamales, empanadas, para reuniones políticas sí hay. Pero para pagarle a una haciadora, para una haciadora que necesita la alimentación, no hay plata. Y entonces que tiene que limpiar el técnico una a la señora para 25 salones. Que lo tiene que hacer a las 6 de la mañana, a las 12 y a las 6 de la tarde. No, ¿dónde está la parte humana? Pero para adultos de cemento sí hay y para Texas de sí, claro. Oiga, los representantes a la Cámara que se ganan, los senadores ganan 25 millones, van a comprar carros blindados. Pobrecitos ellos. Ellos se ganan pensiones de 5 millones de pesos. Y a nosotros hay una propuesta para que usted tenga 1.350 semanas y pase a 2.550 semanas. Primero fueron 1.000 semanas, luego 1.100, luego 1.150. Y era la propuesta de 1.350 semanas. O sea, que usted va a salir a los 68 años de edad. ¿68? Oiga, el gobierno se inventó el cuento que el colombiano vive 70 años. Que usted vive más que nosotros. La mujer vive más que nosotros. Entonces, ustedes, la mujer es especializada a los 68 años y nosotros a los 70. Ah, no, este gobierno sí es. No, 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 no. Y con el respeto que me merecen, no voy a decirlo bien para que no me malinterpreten. Yo no estoy en contra de las madres de hogares de bienestar. Yo no estoy en contra de eso. Pero miren, hay una propuesta de un político en Neiva que se acaben los preescolares, dice, porque no tenemos plata. Y que los niños los pongamos en los hogares de bienestar. Yo no estoy diciendo que sea una cosa mala. Que se acaben los hogares de bienestar porque no tenemos plata. Y que los niños los mandemos a los hogares de bienestar. Uy, por favor, ese político es muy inteligente. Televidente, hola. Sí, buenos días. ¿Cómo me le va? Bien, gracias. ¿Usted cómo está? Perfectamente. Para felicitarlo y agradecerle todo lo que usted hace por nosotros acá en Neiva. Muy agradecido nosotros acá en la comunidad del barrio Guillermo Líbano. ¿Oyó? Muchísimas gracias. Señor, muchas gracias a ustedes. Va a jugar para el corte. Por estar pendiente de nosotros y las necesidades que tenemos. Muchísimas gracias. Bueno, buen día y muchas gracias. Bueno, un fuerte abrazo. Bien, ¿tenemos mensajes subliminales, Mauro? O si no, un videito que ya tengo a los invitados. Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo y en directo. Carrera, Sexta, calle 14A39, Neiva, Uyla, Colombia. Barrio Heraltico. Estamos en vivo y en directo. Somos el Canal 2, el canal de la comuna, la cultura y la luz. Tengo videos. Listo. Con Giancarlo, ¿cómo se llama? Gianluca, Quirinali, Italiani, Spaghetti. Orwa. Voy a dejarlo con un video musical. Ya tengo invitados y ya regreso. Vamos a hablar ahora de sanación. Ya que los políticos son corruptos, ya que se están robando la plata, vamos a alimentarnos del espíritu para sanarnos, para poder tener salvación y vivir en paz y tener calidad de vida. Ya regreso con una propuesta de sanación. Vemos ahora. 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 y